amanecimos en un pueblo llamado chaspinillo chaspinillo no acá tuvimos que pasar la noche porque hacía mucho frío para continuar la ruta hacia tu hacia hueras y amanecemos está con solcito pero igual hace frío hemos pasado prácticamente las casi todas las estaciones pasa por lluvia sol inmenso ahora con frío horrible otro cierre no te lo cierres no es fácil está con acá y a la mierda me voy a dar un poco allá sin pista, casi 4 horas, bueno entre ayer y hoy, de pura trocha, ahora espero que no se engañen, porque había un tramo donde había pista y luego trocha, pero creo que va a ser una mentira, porque como estamos justo en el peaje, lo han construido solamente por el peaje, pendejo, porque ahorita va a doblar por acá el camión que el motor pesa menos que el motor pesa menos madre se pago la moto la madre justo se metió un puto dicho en el casco la larga trocha probablemente en este pueblo ya encontremos este un poco de pista rumbo a huaraz estamos a unas tres horas aproximadamente de huaraz es un desvío donde ya hay hay nieve ya se siente nuevamente el frío la carretera de repente no es una ruta muy transital mira está en serio si? si llego, los dos pies no está fácil dos mil años más tarde llego de casi cuatro horas desde Huánuco desde Huánuco hasta acá seis horas y creo que nos hemos equivocado y hemos salido por un desdío y nos ha llevado por el paso por el parque y nos ha metido por trocha acabamos sube acabamos de pasar la tremenda trocha de el desdío a Pastoruri hemos pensado y creo que sí que el GPS nos ha mandado por otra dirección y hemos terminado saliendo por el desdío a Pastoruri trochota linda la vista porque han estado los nevados los nevados pero estamos supremamente cansados debido a la tremenda trocha que nos hemos comido la cámara que va en el espejo se rompió y cayó chaval vámonos estamos en cerca de Huaraz y ya se empiezan a ver los nevados los preciosos nevados hermoso llegamos a Huaraz pero estamos de pasadita ¿se podrá pasar por aquí? si me puede bueno chicos nos despedimos gracias por acompañarme en estos cuatro capítulos cuatro o cinco capítulos que se realizó estamos saliendo de Huaraz rumbo a Trujillo ya y nos despedimos con una preciosa vista de los cuatro nevados preciosos precioso todo y ahora nos dirigimos rumbo a Trujillo así que cuídense suscríbanse al canal dejen un comentario que tal les pareció el video que podemos mejorar que podemos realizar que otra ruta podemos ir a visitar porque esta ruta ha sido una de las más grandes que he tenido en mi vida me gustaría que vean la expresión pero la cámara se cayó así que agradecerles mucho chicos me despido yo y mi pareja a bordo de nuestra engreída nuestra MT y les prometo que pronto habrá mucho más contenido mucho más viaje mucho más todo así que cuídense muchachos hasta la próxima un planta otro rega es deus que da o crecimiento un planta otro rega es deus que da o crecimiento será inútil reconstruir si o alicerce no foro señor su palabra luego ya dice paulo plantó y apólo regó no foro Gracias.